Hola, me alegra verte de nuevo. ¿Sabías que hay evidencia de que los pandas ya poblaban el planeta hace 2 millones de años? Este simpático animalito es el protagonista del juego de hoy, en donde verás aumentar tu suerte para conseguir más premios. Veamos juntos de qué se trata. De entrada, debes saber que en Panda Magic encontrarás la función Dragon Link, un jackpot progresivo con el que puedes acumular un bote colectivamente y que le imprimirá mucha más emoción a tu juego, pues entre más se use, mayor será el premio. En una disposición de 5 rodillos, 25 y 50 líneas vas a encontrar al encantador Panda, que aunque luzca muy tierno, también es un signo de prosperidad para las sociedades orientales. Así que, quién sabe, podría darte toda la fortuna que estás buscando. Panda Magic ofrece 7 niveles de premios de jackpot progresivo. 15 símbolos Gold Orb ganan el gran premio mayor y pueden ocurrir durante un juego comprado, uno gratis o al final de la función Hold and Spin. Los premios mayores progresivos también se pueden otorgar aleatoriamente al final de cualquier juego en el que aparezcan 0, 1, 2, 3, 4 o 5 símbolos Gold Orb. Debes saber que cuando aparecen 6 o más símbolos Gold Orb en los rodillos, se otorgan todos los premios que se muestran en los íconos, ya sean premios de crédito que van desde 250 veces la puesta total de crédito o el premio mayor progresivo Mini, Minor o Major. Ahora puedes ganar 6 juegos gratis con 3, 4 o 5 símbolos Scatter. Durante esta función, los símbolos Q, K, J, 10 y 9 no aparecen y se pueden ganar 3 juegos gratis adicionales con cualquier ganancia de 3, 4 o 5 símbolos Scatter. Si en los rodillos aparecen de 6 a 14 símbolos Gold Orb, entonces habrás encontrado la función de retención y todas las posiciones de los rodillos que contienen uno de estos íconos se mantendrán en su lugar. Entonces se otorgan 3 giros gratis. Las posiciones de rodillos restantes se convierten en giratorios individuales. Si uno o más símbolos Gold Orb aparecen en una nueva posición, estos lugares también se mantienen y el número de giros gratis se restablece a 3. La función finaliza cuando no quedan giros gratis o se gana el gran premio mayor progresivo. Por último, pero no menos importante, si queda al menos un centavo restante y el saldo de crédito es menor que la cantidad necesaria para jugar con el monto de la última apuesta, entonces se ofrece automáticamente la función Lucky Shams Spin. Podrás elegir Retirar dinero y rechazar la oferta o presionar Elegir dragón para apostar el saldo restante. Si aparece Lucky Shams Spin Winner, entonces se otorga un juego en la configuración de apuesta seleccionada actualmente y se reproduce inmediatamente. Como puedes ver, nuestro querido panda trae bajo el brazo bastantes bonificaciones y por supuesto, están listas en Caliente Casino para que puedas venir a jugar. Cuando tengas la oportunidad de probarlo, por favor déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Visítanos en nuestras redes sociales porque tenemos muchas más noticias para ti. Yo soy Andrea H. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.